Música Les doy la más cordial bienvenida a este su programa, La Fe Sencilla de la Gente. Una de las cosas que es más criticada afuera de la iglesia, incluso por gente que no es ni católica, y también por católicos, es el tema del dinero. ¿Qué hace la iglesia con el dinero? ¿Dónde está metido el dinero? ¿Por qué la iglesia tiene tantas riquezas? ¿Debería de ayudar a los pobres? Ese tema difícil, espinoso, capcioso, lo vamos a tratar en este tema. Aquí con el padre Arturo, un servidor, les doy la bienvenida a este su programa, La Fe Sencilla de la Gente. Bienvenidos hermanos a su programa, La Fe Sencilla de la Gente. Hoy vamos a tener un tema un poco complicado, espinoso, difícil, pero también muy necesario de aclarar. Vamos a hablar de los bienes temporales en la iglesia. Es decir, ¿qué hace la iglesia con el dinero? ¿Por qué se cobra? ¿A dónde va ese dinero? ¿Qué se hace? ¿Para qué se usa? La iglesia es muy clara en sus documentos, en cómo nos explica a los sacerdotes, a los laicos, a los obispos, a los cardenales, incluso al Papa, de cómo se debe de manejar el dinero. El dinero y los bienes, porque no solamente eso es dinero. Estamos hablando de vehículos que son de una parroquia, de vehículos que son de una diócesis, de terrenos que fueron donados o casas que a veces la gente mayor que no tiene a quién heredar o por mucho gusto o por mucho amor a una devoción de un santo, hay gente que hereda su casa a la iglesia para que en ese lugar se construya un colegio o una capilla. De hecho, aquí donde estoy yo, una hectárea y media de terreno, pues fue regalada, definitivamente fue regalada para que construyáramos una iglesia aquí para servicio de toda la gente. Así que vamos a dar inicio con este tema maravilloso, pues maravilloso y también complicadón del dinero. Vamos a hablar sobre la claridad del dinero, cómo debe de manejarse y qué debe de hacerse. Y para eso, bueno, pues hoy traje este libro, este libro amarillo que ustedes ven, que también debería de ser de uso de muchos católicos laicos. Esto no es solamente para los sacerdotes. Aunque los sacerdotes lo estudiamos cuando nos estamos preparando en el seminario, sin embargo, no es exclusivo de sacerdotes. Este libro es para todo católico. Es el Código de Derecho Canónico. Así como hay un Código de Derecho Civil, ustedes los que son abogados no me van a dejar mentir, el Código de Derecho Civil es el que rige todas las leyes, las explica de manera muy concreta. Es decir, hay leyes muy generales, muy amplias, pero tiene que haber un instructivo, tiene que haber algo que las baje, que las haga entender, que la gente las comprenda. Para eso es este libro, el Código de Derecho Canónico, que fue aprobado en el año de 1983 por el Papa Juan Pablo II. Ha habido muchos otros, pero este es el más reciente y es el vigente y aplica a toda la Iglesia Católica de todo el mundo. No hay un documento que pueda superar a este Código de Derecho Canónico. Y vamos a entrar de lleno al tema. Fíjense que el Código de Derecho Canónico está dividido en libros, porque no nomás es así como un instructivo. Se dividen libros, por ejemplo, la manera de santificar de la Iglesia, la manera de manejar los bienes, la manera de educar, etc. Cada libro tiene un título propio. Nosotros vamos a entrar al título número 5. El título número 5 habla sobre los bienes temporales de la Iglesia. Así se titula. Los bienes temporales de la Iglesia. Ahora, ¿pero cómo es posible que la Iglesia tenga bienes si Jesucristo era pobre? Bueno, Jesucristo obviamente era pobre, pero también tenía muchas ayudas de las personas. Y toda institución, no se diga la Iglesia Católica, es una institución fundada por Dios, herejida por Él, y Dios la lleva. Pero en la realidad, los hombres, como yo, y muchos otros sacerdotes, religiosas y laicos, llevamos esta obra de Dios, pero la obra de Dios necesita dinero, necesita apoyo para pagar empleados, para gasolina, para comer, para adquirir bienes, para adquirir cosas, para arreglar una Iglesia, para pagar servicios. Se necesita el dinero. O sea, quien diga, ¿es que no se debe de pedir dinero en la Iglesia? Bueno, pues es una persona muy ilusa, ¿no? Es una persona que tiene una mente muy poco amplia, que no entiende que la Iglesia también tiene necesidades económicas y materiales. Pero también no se debe de abusar, porque a veces con ese pretexto podemos comenzar a abusar. Vamos a ir viendo algunos cánones, bueno, para que ustedes lo entiendan. El Código de Derecho Canónico se divide en libros, y cada libro se divide en cánones, y cada canon se divide también en parágrafos, ¿no? Como explicación del mismo canon, un parágrafo más pequeño de todo esto. Entonces, vamos a dar inicio y vamos a leer el canon número 1254. El primer canon de los bienes temporales de la Iglesia dice, Por derecho nativo, el Señor, e independientemente de la potestad civil de la Iglesia, la Iglesia católica puede adquirir, adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales para alcanzar sus propios fines. ¿Cuáles son los fines de la Iglesia? Los fines de la Iglesia es santificar al pueblo de Dios, llevarlo a las cosas de Dios, hablarle de Dios, darle paz en este mundo lleno de delincuencia y de violencia. Esos son los principales fines de la Iglesia católica. Encaminarnos con rumbo a Jesucristo, con rumbo a Dios. Y para estos fines, pues la Iglesia necesita, en la Iglesia, un buen sonido, una buena banca donde se siente una persona a escuchar la misa, un hermoso altar, una hermosa imagen de la Virgen que la gente pueda sentirse con devoción ante esa Virgen. También en la Iglesia se necesita apagar la luz, si no cómo se ve o cómo se oye. Y también en la Iglesia se necesita gasolina para que el Padre vaya y celebre una misa, o vaya y atienda a un enfermo, o vaya y case a unos novios, o vaya y confiese a alguien que está muriendo. Es decir, es obvio que se necesitan las cosas. Por eso este canon habla de las cuatro cosas principales que la Iglesia necesita. Dice, la Iglesia puede adquirir, puede comprar algo, un bien, puede retener, guardar algo que le regalaron o que adquirió hace mucho tiempo. Puede administrar, de hecho lo administramos. Las Iglesias son administradas por los sacerdotes, son administradas por laicos o por otras personas, pero dentro de la Iglesia. Y también puede enajenar, ¿no? Algo que ya no le sirve o que es muy lujoso o que no se ve bien, también la Iglesia lo puede vender o lo puede rentar. ¿Pero para qué? A ver, recuérdenme, se trata de no hacer negocio, se trata de usar, retener, adquirir, enajenar, para los bienes que la Iglesia tiene que buscar. ¿Cuáles son los bienes? La santificación del pueblo de Dios. Elevar al pueblo ante Cristo. Cuando un bien se busque con ese, cuando un bien así como ese se busque, la Iglesia permite que se enajene, que se administre, que se pida, etc. Pero vamos al siguiente canon, al parágrafo número 2. El parágrafo número 2 es el mismo canon que estamos viendo, pero la gente dice, bueno, si se pide dinero en una Iglesia, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Cómo se administra? Es una muy buena pregunta, pero también tiene una muy buena respuesta. Miren nomás lo que dice el parágrafo número 2 de este canon, 1254. Dice, los fines propios de la Iglesia son los siguientes. A ver, el dinero tiene que usarse para los siguientes fines, en orden como están aquí. El primero es sostener el culto divino. ¿Qué es eso? Que la Iglesia esté presentable, que la Iglesia esté decente, que haya un buen mantel donde se celebra la Eucaristía, un bello altar, una bella Iglesia, unas buenas bancas, que la Iglesia esté iluminada, que no le falte una ventana, que esté bien pintada, que esté bien arreglada. Para eso son los bienes que la Iglesia puede enajenar. Así que ese es el primer fin, para el culto divino, para dar gracias a Dios y recibir de Él todos los dones que nos ayudan a elevar nuestro corazón y nuestra alma al Señor. Vamos a una pausa y regresamos con los siguientes fines en este caliente tema, espinoso, pero también muy interesante. Gracias. Regresamos a su programa, La Fe Sencilla de la Gente. Estamos viendo los fines que la Iglesia busca con los bienes que adquiere, que enajena, que compra, que vende, etc. Los fines que la Iglesia tiene son cuatro principalmente. Ya vimos el primero. El primero es sostener el culto divino. Que el culto sea bello, sea digno, en una Iglesia bellamente preparada para el culto. El segundo fin que busca la Iglesia, según el Código de Derecho Canónico, son sustentar honestamente al clero. Los sacerdotes que formamos el clero tenemos derecho a que se nos pague algo para sobrevivir, para vivir, para comer, para vestir, para pagar gasolina, para algún día podernos ir de vacaciones, también a descansar. Entonces, cada diócesis, de acuerdo a la situación económica de ese lugar o de esa región de México o del mundo, el obispo tiene la obligación de establecer un sueldo tope que sea un sueldo más o menos que sea igual a lo que un trabajador ordinario de ese lugar gana. Es decir, mucha gente cree que todo lo que le cae al padre en la colecta o todo lo que le dan al padre es para él. Y bueno, pues, a veces sí pasa, pero no debería de pasar. La iglesia regula esto y por eso dice para sustentar honestamente al clero. Es decir, un sacerdote tiene derecho a ganar un sueldo, claro que tiene derecho, pero tiene derecho a ganar un sueldo justo, justo, no exagerado, que no cause escándalo a las demás personas. Los sacerdotes tenemos gastos como cualquier ser humano que somos, porque vestimos, comemos y tenemos derecho a adquirir alguna cosa también para bienestar nuestro o para bienestar de nuestra familia también. Por eso tenemos derecho a tomar un sueldo de ahí, de acuerdo a lo que el Obispo Diosesano establezca. El tercer fin que busca la iglesia es hacer las obras de apostolado sagrado. Las obras de apostolado sagrado. Hay muchos lugares en la República, sobre todo en las periferias de la ciudad, que la gente no sabe, ni siquiera se acuerda o se le olvida de ir a misa los domingos, por ejemplo, o de participar en un curso bíblico, o de participar en una peregrinación, o la fiesta patronal de su colonia. Y también en muchos pueblitos de México, donde la gente no sabe o no hay inversión en este dinero. Es decir, el dinero en la iglesia también se debe de invertir para dar cursos a los catequistas, para dar cursos a la gente que ayuda en la iglesia y para dar cursos en general a toda la persona que se acerque a la iglesia. Y el dinero se debe de usar eso para capacitar personas y para evangelizar a los demás. Es decir, la evangelización es un punto clave que la iglesia pide, que el dinero se gaste en eso, en la evangelización. Pero el último punto que la iglesia habla también es muy parecido a este. Dice, hacer obras de caridad, sobre todo con los más necesitados. Toda iglesia está llamada, cualquier capilla, cualquier colonia, cualquier parroquia, cualquier obra, cualquier casa de la iglesia está obligada a tener actos de caridad. Es decir, pedir despensas y llevarlas, preparar desayuno para los pobres, invitar a la gente a discapacitar a algún curso o terapia física también. Es decir, no solamente le tenemos que dar a la gente palabra de Dios, no solamente le tenemos que rezar, tenemos que usar esos recursos que generosamente la gente da a la iglesia para ayudar a los más necesitados. Estos son los cuatro fines que busca la iglesia. Les recuerdo, el primero es para el culto divino que sea digno, que se lleve bien a cabo una celebración en una iglesia. El segundo es para sostener honradamente y honestamente al clero, a los sacerdotes. El tercero, para las obras de apostolado, de evangelización, enseñarle a la gente. Y el cuarto, ayudar en algo a los más necesitados. Hay muchas parroquias donde económicamente entra mucho dinero porque la gente ayuda y es generosa o viven bien y esa parroquia pues definitivamente ya no tiene que construir nada porque ya está bella, ya está terminada, ya está bien. Pero hay parroquias que sí están muy, muy pobres y hay colonias en todas las ciudades. Así la ciudad sea de primer mundo, ustedes váyanse a las periferias de las ciudades, la gente vive muy pobre y a veces muy alejada de Dios y muy desconsolada. Ese dinero que se recibe mucho en algunos lugares se debería de repartir a los lugares donde no, donde no se recibe tanto. Yo me doy cuenta, ustedes lo han de saber, de parroquias que están en construcción, de capillitas que están construyendo, donde el padre apenas saca para mantener la obra, pues mucho menos va a tener para poder ayudar a un pobre a que coma o a que viva. La iglesia es muy clara y muy meticulosa en este tema del dinero. Ojalá, ojalá lo cumplamos. Hay muchos padres que sí lo cumplen y cumplen honradamente con este trabajo. Ahora, por otro lado, también el Código de Derecho Canónico dice, la Iglesia Universal y la Sede Apostólica y también las iglesias particulares y cualquier otra persona jurídica, tanto pública como privada, son sujetos capaces de adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales según la norma jurídica. El dominio de estos bienes corresponde principalmente al Santo Padre, pero en cada diócesis al ordinario del lugar, al obispo del lugar. Ahora, ustedes como laicos van a decir, bueno, Padre, yo quisiera ayudar a la Iglesia, pero no me quedaron ganas porque me tocó ver una situación de robo en la parroquia o de que no se usa el dinero para lo que se debe de usar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues la Iglesia tiene muchas instituciones de asistencia. Por ejemplo, Cáritas, Cáritas, que es la caridad, ayudar a los más necesitados, pagar una operación a lo mejor impagable para alguien, darle de comer a una persona, pagarle su boleto de autobús para que llegue a un lugar a una persona que se quedó sin dinero. Todas las diócesis tienen esta asociación que se llama Cáritas y ustedes como laicos pueden recurrir a esa asociación en las oficinas que deben estar en la curia diosesana o en alguna iglesia grande en una parroquia. Esa es una asociación que la Iglesia tiene, pero la Iglesia tiene muchos más. Tiene asociaciones que cuidan a los discapacitados, que cuidan a los inmigrantes, que cuidan a los niños desprotegidos, a personas que tienen enfermedades incurables, etc. Y la Iglesia por mandato divino está obligada a ayudar a estas personas. Así que yo de todo corazón les quiero decir, algunos de ustedes tienen a lo mejor más dinero que otros y están obligados a ayudar. No podemos quedarnos así como que con todo el dinero y decir, no, este dinero es mío, yo sabré con lo que hago con él. Bueno, estás en todo tu derecho, pero también debes de ayudar. Y si tú no puedes o no quieres ayudar a la Iglesia, tú lo puedes hacer también por tu cuenta, ayudar a la gente. Yo les invito de todo corazón que confíen en sus párrocos y que paguemos lo que nos corresponde como laicos. La Iglesia, la Iglesia como tal, vive de lo que ustedes dan. Ahorita, en la siguiente parte, vamos a ver una cosa que se llama Aranceles también sobre cómo se maneja el dinero en la Iglesia. Quiero invitarles, no se les olviden estos cuatro fines. El más importante es el culto divino, que la Iglesia sea bella. Mucha gente dice, pero ¿por qué la Iglesia tiene esas iglesias tan majestuosas? Deberían de vender las cosas y los tesoros del Vaticano. Miren, si se vendieran, primero, ¿a quién se los vendemos? Y con todo el dinero que se sacara de esos bienes, no se podría acabar con la pobreza. ¿La Iglesia tiene tesoros? Sí, son tesoros invaluables. Son tesoros invaluables que la Iglesia no puede vender porque son tesoros del mundo. Por eso la Iglesia los cuida. Si la Iglesia no los cuida, no los hubiera cuidado desde hace siglos, no existirían, definitivamente. La Iglesia hace una gran labor de cuidar. Vamos a ir a un corte y regresamos al final de nuestro tema sobre el dinero en la Iglesia. Vamos al corte. Regresamos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Les decía de los bienes temporales que la Iglesia tiene que manejar. La Iglesia tiene como principal fin lo espiritual. Obviamente, la Iglesia se debe dedicar, nos debemos dedicar a lo espiritual, a sanar almas, a cuidar almas y a salvarlas. para que puedan llegar al cielo. Pero ese fin de salvar almas no lo podemos hacer si no es a veces con dinero, con medios, con iglesias dignas, con autos, con otras cosas que necesitamos, obviamente, los sacerdotes y la Iglesia en general. Por eso la Iglesia ha hecho y ha hecho bien en dictaminar de qué manera se puede pedir dinero, de qué manera no. Bueno, vamos a ver algunas cosas concretas. Todo obispo, por ser sucesor de los apóstoles, puede hacer una colecta en toda su diócesis para un fin de su interés diocesano o también por un interés que le manda la Santa Sede o el Papa. Pero nadie puede hacer una colecta especial si no es con el permiso por escrito del ordinario del lugar. ¿Quién es el ordinario del lugar? Pues el obispo. Es decir, nadie puede andar en las casas diciendo, ayúdenos para esta obra de la Iglesia, mire qué necesitamos. Cuando le llegue alguien hacia su casa, díganle, trae la carta del obispo donde usted está autorizado para venir a hacer una colecta o pedir dinero casa por casa. Los únicos que pueden hacer eso sin el permiso del obispo son los mendincantes, las órdenes que viven de eso, de mendigar, de pedir, de vivir de lo que la gente les dé. Ellos sí pueden hacer esas colectas en las calles o donde ellos pueden, pero nadie más, solo las órdenes mendincantes. Ahora, ¿cómo se maneja el dinero en una parroquia? Cuando ustedes van a una parroquia llegan y luego les dicen, el bautismo le cuesta 200 pesos, el bautismo solo le cuesta 300, el matrimonio le cuesta 500 o le cuesta 1000 o le cuesta a los 15 años les cuesta 800. Bueno, pues miren, de hecho, ningún sacramento tiene precio. En la palabra de Dios aparece Jesucristo donde dice, gratis recibieron este don, entonces denlo gratis, ejérzanlo gratuitamente para los demás. Han oído esa parte de Jesucristo y de hecho, bueno, pues no deberíamos de cobrar en las iglesias, no deberíamos de cobrar. ¿Pero por qué cobramos? Bueno, porque la iglesia tiene que pagar una secretaria, tiene que pagar sacristán, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar gasolina, tiene que pagarle al sacerdote y tiene que pagar muchos daños que a veces se cometen, que pulir el piso, que ya se quebró una banca, que ya una virgen ocupa restauración, tenemos que cobrar. Ahora, hay gente que es muy buena, muchos de ustedes son muy buenos, que si les dijéramos, den lo que ustedes quieran, pues nos darían más de los 300 pesos, pero hay gente tan sinvergüenza que no daría nada y dirían, pues muchas gracias, ahí nos vemos, les aseguro que lo harían. Por eso, tenemos que tener una cuota. Ahora, ¿quién pone la cuota? ¿El padrecito de la parroquia? No. Y eso sí, pónganse bien listos. Toda diócesis tiene que crear un tabulador de precios o de cuotas que se piden, no son precios porque los sacramentos no se venden, se pide una cuota de recuperación por eso, por el sacramento que se celebra. Pero en el debido de los casos que alguien de ustedes no pueda pagar un sacramento, hay que hablarlo y no se les tiene que cobrar. Ustedes pueden ir y decir, ¿sabe qué? No puedo. Pero a veces, miren, a mí me ha tocado unos sinvergüenzas que luego dicen que no pueden. Ah, pero ¿qué tal para la botella de tequila y para la fiesta y para la renta del salón y para pagarle al camarógrafo y al que toma las fotos? Para eso sí hay dinero. Pero 300 pesos o 200 no nos quieren pagar. Lloran y suplican y casi se hincan de coraje y gritan al aire que les robaron 200 pesos. Por favor, no sé si han visto ustedes esas ridiculeces a veces entre la gente. Yo sí las he visto muchas veces. Por eso la iglesia pone el tabulador. ¿Quién pone el tabulador? Bueno, cada provincia eclesiástica se reúnen los obispos y dependiendo de la situación de esa zona del país o del mundo se pone una sola tarifa igual en todas las parroquias, en cualquier parroquia. Cuando ustedes vayan a una parroquia tienen todo el derecho de exigir que les muestren los aranceles. Ese es el nombre, aranceles o los tabuladores de precio. Y no les tienen por qué cobrar más. Porque yo me he tocado lugares que en esta iglesia como está muy bonita cobran 5 mil pesos y en esta que está bien pobre cobran 500. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Si el tabulador dice 500 se debe de cobrar 500. Ahora, señora, si usted quiere dar más bueno, pues dé más. O si te están incluyendo las flores y te están incluyendo el camarógrafo, bueno, entonces por eso te están cobrando 5 mil pesos. Pero hay que tener mucho cuidado en esto. No debemos de pasarnos de listos los sacerdotes ni tampoco ustedes porque hay algunos de ustedes que se pasan de listos. Ahora, ¿qué hace la iglesia con ese dinero? Todos los párrocos deben de juntar el dinero semanalmente y entregar un estado de cuenta mensual a la curia diosesana por escrito donde se firma y se sella de recibido. En dado caso de que cambien a un sacerdote de una parroquia, ¿qué pasa con ese dinero que él tiene guardado? Debe de haber una cuenta bancaria a nombre de la razón social de la parroquia. Parroquia del Sagrado Corazón, parroquia de Santa María Reina, parroquia, parroquia de la Virgen de Guadalupe, parroquia de San Miguel, como se llame su iglesia. Debe de haber una cuenta del banco. Que en dado caso que cambien al sacerdote, eso se va a llamar masa parroquial. Les voy a leer el canon 1275 donde dice la masa de los bienes provenientes de diferentes parroquias o diócesis se deben de resguardar mientras llega el propio o el ordinario de ese lugar. Es decir, cuando un sacerdote se va, pues de una parroquia y es el párroco, no se va a llevar todo, va a cargar con las sillas y las mesas y las ventanas y los dineros y no se debe de hacer. Aunque a veces me ha tocado que sí sucede y me da mucha vergüenza decirlo. Un sacerdote cuando se retira a una parroquia debe de entender que allá habrá todo lo necesario para vivir y que aquí debe de dejar todo lo necesario para que el que llegue también tenga que vivir. Y la masa parroquial es un dinero de lo que cada semana llegue el padre tiene que pagarle a la secretaria, a los empleados, a los sacerdotes, pagar los servicios y si queda poquito meterlo a la masa parroquial para una emergencia, para un ahorro que la parroquia tiene, para los gastos de la fiesta patronal, etc. Ahora, todas las diócesis, todos los obispos le imponen a cada parroquia una cuota mensual para los gastos de la diócesis y esa cuota se puede llamar o se le dice el 10% de todo lo que ingresa se le tiene que dar a la diócesis. A veces es el 15, ¿no? Todo lo que el sacerdote junte tiene que hacer cuentas y decir, bueno, entraron 10 mil pesos, pues el 10% tengo que dar mil pesos a la diócesis. Si en el mes entraron 11 mil, pues tengo que dar mil cien a la diócesis libre, los tengo que llevar a la curia. En algunas diócesis es el 15%, en algunas diócesis es el 10%, en otras diócesis es una tarifa ya establecida de una cantidad, sea más o sea menos, se debe de hacer así. Entonces, el dinero no está solamente a manos del padre, o sea, el padre no puede hacer con el dinero lo que quiera, tiene reglas muy claras y ese dinero se debe de resguardar para la masa parroquial. Eso pasa con el dinero en pocas palabras. Puedo estar con ustedes cinco horas explicándole cómo lo hacemos, pero así en pocas palabras se hace. El código de derecho canónico nos ilumina, nos ilumina y nos enseña claramente todo esto. Les agradezco mucho por haber estado con ustedes en este programa de la fe sencilla de la gente hablando sobre los dineros en la iglesia y que el Señor Todopoderoso que es dador de todos bienes espirituales que es lo más importante nos ayude y nos bendiga y les bendiga a todos ustedes para que sigan ayudando a sus parroquias, sean bellas sus parroquias, sus párrocos puedan vivir honradamente, haya obras de evangelización y obras de caridad con ese dinero que ustedes dan. Que Dios los bendiga y nos vemos muy pronto en este canal hermoso de María Visión. ¡Gracias!